¡Suscríbete al canal! Nada mejor que empezar tu mañana con una buena gaseosa Y que mejor que la nueva y nutritiva Manaos de Uva Que feo che Que feo desaparecer de la nada sin motivo aparente Y luego reaparecer con terrible chivo Deplorable En fin, en otro orden de cosas recuerden que este año también Como todos los años hay Tenocon Más o menos Y por ende hay Tenocon Digital Pack ¿Esto qué incluye? Pues 475 platinos Una ciandana Un sello Un mostrador Un grifo Dos gestos Uno de ellos de la nueva guerra Una decoración Sentient para el orbitador Y acceso al repetidor especial Donde Baros Keater trae todo lo que trajo durante la existencia del juego Desde el 11 al 18 de julio Todo esto por la módica suma de 24,99 dólares Y yo sé Yo sé que estamos en una época un poco difícil Sé que hay gente que es tan pobre que tiene que desayunar gaseosa Por eso les ofrezco la oportunidad de llevárselo totalmente gratis Apa, apa El video de repente se convirtió en un sorteo Pues sí Porque en mi canal de Twitch Voy a sortear uno de estos Digital Pack El día viernes 29 de mayo Para poder participar en el sorteo Van a utilizar los cositos de Twitch Que es esta moneda que se acumula simplemente mirando mis directos Estoy de lunes a viernes A partir de las 7 de la tarde Y ya está Eso es todo Gracias por verme señores Nos vemos O sea, al final no es tan fea esta O sea No sabe a uva Pero